Esta idea se expresa en una frase latina que dice, Degustibus non disputandum est, lo cual significa que sobre el gusto no se puede disputar. Cada quien con su gusto. Hay que tener claro que Kant no está de acuerdo con esto. Va a tratar de dar cuenta de la posibilidad de juicios estéticos universales y necesarios. Para que veamos que esta meta de Kant resuena con nuestra experiencia común, consideramos lo siguiente. Aquí vemos una construcción arquitectónica. Aquí hay otra construcción muy famosa que todo el mundo dice es bellísima. ¿Existe alguien que diría que esta casa es más bella que el Taj Mahal? No creo. ¿Cómo puede explicarse esta gran diferencia de opinión? En la crítica del juicio, Kant tiene una propuesta que veremos a continuación. En todo lo que sigue verás en el ángulo superior izquierdo de la pantalla un número indicando la sección del texto de Kant en que voy. Bueno, Kant empieza en la primera sección al hacer una distinción importante. Imaginemos una flor de la que hacemos una presentación mental. Si, mediante el entendimiento, referimos esta presentación al objeto externo, esto da pie a una cognición, mediante la cual podríamos hablar del tamaño de la flor, su color, etc. Pero si queremos decidir si es bella o no, no hacemos eso. Más bien, referimos la presentación al sujeto y a su sentimiento de placer o desplacer. Un juicio hecho así no es lógico sino estético. Cuando decimos la flor es bella, la base que lo determina no es objetiva sino subjetiva. En el resto de este primer momento de su análisis de los juicios de gusto, Kant quiere establecer que tales juicios, cuando sean puros, son totalmente desinteresados. Hace un momento vimos que, cuando juzgamos algo estéticamente, referimos la presentación de la cosa al sujeto y a su sentimiento de placer o desplacer. Desde luego, experimentar algo como bello es placentero. Da una profunda sensación de satisfacción. Lo que quiere sostener Kant es que la satisfacción que determina un juicio de gusto es un juicio